Bueno, entonces ya tengo mucho más cosas para contar sobre toda esa historia y lo que pasó. Bueno, vamos entonces a ver las grabaciones del robo, luego voy a contar cómo fue mi investigación y cómo está el caso. Bueno, entonces vamos a ver primero las grabaciones para contarles cómo fue. Entonces volví de la universidad a las 10 de la noche, salía tarde, estaba cerca de mi casa y aquí vemos entonces la grabación en directo. Entonces vemos una calle normal. Entonces bueno, las grabaciones son muy borrosas, las tengo que decir no sé de la placa, pero igual tengo un testigo que la veo, yo la vi. Entonces siempre sigue siendo la misma. Y entonces vemos que aquí en esta cámara de seguridad está llegando un taxi a las 9 y algo, faltan dos 5 para las 10. Todos se bajan del taxi delante de una casa abandonada. Bueno, realmente son como 10 minutos más, 10 y 5 digamos. Todos se bajan, la casa está abandonada y son 4 personas, pienso que son ellos los que hicieron el daño, los ladrones. Bueno, llegan como 10 minutos después, esa cámara solo graba en movimiento, cuando no hay movimiento no graba. Bueno, 10 minutos después vemos que dos ñeros llegan de la calle y van a la misma dirección mía hacia el taxi. Entonces los ñeros los tenía fichados y ya tenía como miedo. Pero como vi una pareja que vemos tan que está llegando en este video y el taxi estacionado, yo pensé, bueno, imposible me roben esos dos ñeros con una pareja y un taxi que están cerca de mí. Entonces vamos a verme pasar abajo a la derecha. Aquí estoy yo apareciendo, caminando, me estoy rascando la espalda como ya en alerta. Estaba pensando, bueno, igual si estos dos ñeros me roban, pues corro. La pareja se devuelve. Entonces yo escuché como, ay mi amor, volvamos al restaurante. Se me hizo raro porque no había un restaurante tan cercano. Pero pensé, ay, tampoco me voy a hacer películas, tampoco son todos cómplices, imposible. Entonces sí, esa pareja son cómplices de los ñeros y vuelven hacia mí. O sea, me quieren tomar el sándwich y rodearme. Entonces por eso que la pareja la vimos como devolviéndose hacia mí el blanco, la carne. Bueno, entonces, bueno, esa grabación dura mucho, no se ve mucho porque igual es al otro lado que me están robando. Vamos a ver el robo, aunque no se ve tan bien porque la cámara corta mucho. No sé por qué tanto corta, pero corta igual se ve un poquito. Aquí me vemos en el fondo caminando. La pareja viene hacia mí y cuando ven que la moto se va, van hacia el taxi. Como decir, bueno, tenemos el blanco, alerta, lo vamos a robar. Entonces el taxi está en alerta, tal vez me querían hacer montar al taxi. Y entonces sí se cortó el momento donde me quitan la chaqueta y el morral, no se puede ver en el video. Pero bueno, pues vamos a ver el video y aquí entonces me escapo corriendo ya sin la chaqueta ni el morral ni nada. Bueno, no alcanzarán a tomarme los bolsillos. Y yo corro hacia este Mike que tiene un puñal pero no se ve en el video. Y yo le digo, déme el pasaporte, obviamente no me lo va a dar nunca. Está como amenazándome que me fuera corriendo. Y me dicen, lárgate, abrase. Bueno, entonces vemos también, volvamos a ver este video. Vemos muy bien ahora sin mirarme a mí que ellos entran al taxi, los tres otros. O sea, son cuatro con el taxi ladrones adentro del carro y el quinto que me está amenazando. Vemos que retrocede el taxi y deja la puerta abierta. Cuando retrocede se toma la puerta contra el andén. Se lo dañó bien la puerta, bien hecho. Se dañó bien la puerta y entonces vamos a seguir el video. Aquí me vemos a mí corriendo, o sea, me escapé para gritar ladrones, ladrones. Y cuando grito ladrones, ladrones, el testigo vio la placa y la anotó. Aunque yo también la había anotado. Corro para ver dónde están, pero igual obviamente se fueron muy rápido. Y entonces se ven a los soldados en el último video que corren cuando ya no hay peligro. Bueno, entonces sí, según la investigación, entonces, bueno, según las grabaciones lo que me acuerdo son cinco personas. Un taxista, cuatro, dos niñeros, una pareja que también tenía más o menos carañeros. Sí, tenía carañeros también, pero con una mujer me sentí más seguro. El único que me pareció tan héroe era el chofer del taxi de este día. Pero bueno, ahora les cuento qué pasó después. Entonces, gracias a la placa que anotó el vecino y lo que yo había anotado, fui a ver a Radio Taxi Autolagos. Y le dije, señora, es muy amable, la señora colaboró bastante. La jefa de Radio Taxi me dijo, bueno, a ver, ¿cuál es la placa? Le di la placa. Me mostró las tres personas que manejaban el taxi. Me dijo, ¿cuál te parece ser el ladrón? Y no coincidía ninguno con el chofer que yo había visto. Entonces, yo le mostré uno que parecía más o menos al chofer que había visto sin estar seguro. Me dijo, no, este mal no manejaba este día. Este manejaba y me muestra otro. El otro tenía la pura pinta del muñero, del matón, de la maldad reencarnada en un cuerpo de hombre, la tenía. Entonces, yo tuve un flash en la cabeza que me dijo, ay, lo reconozco. Y esa pinta del taxista era el del video al final cuando yo corro y que uno me amenaza como, vete, ábrase lo que dije. El que me dice que me fuera fue el chofer del taxi. Solo que este día, obviamente, no son boas, son cinco. Otro manejó este día. Pero le reconocí, el de la falsa pareja, el más que me amenazaba con el cuchillo, fue el chofer del taxi. Y ahora entiendo por qué me amenazaba y quería que me fuera para que no hubiera su placa, su trabajo. Y yo, sí, señora, este parece el del puñal. Ella llamó al dueño del taxi, porque obviamente hay muchos propietarios que tienen muchos choferes para ganar dinero. Llamó al dueño y el dueño le dijo, bueno, este tal, no, 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 no. Yo tengo el nombre, si lo quieres no puedo mandar el mensaje en privado. Entonces decía que este tal señor no le daba el precio y se tiraba el carro. Y que renunció. Entonces, felizmente, para ustedes que miran, este chofer de taxi, ladrón, de paseo millonario, ya no trabaja. Entonces, que este man, pues, ya renunció y que se tiraba el carro. Entonces, ya, pues, para hacer la investigación a la jefa del taxi, de la empresa de Radio Taxi, dijo, bueno, a ver, dígame, ¿cuál fue el último dueño que él hizo? Y él, el último dueño, fue de la puerta. Y yo le había contado que fue la puerta derecha, como se ve tal en el video. Y ella, ¿de qué lado? Derecha. ¿Cuándo? Y le dijo, más o menos la misma fecha del robo, que fue el 6 de agosto. Y ella, ah, bueno, deme su hoja de vida y vamos a ir con él. O sea, ya nunca lo van a emplear como taxi, me imagino, felizmente. Y ya, y la jefa, pues, muy amable. Bueno, mira, pues, yo pienso que es él, pero la fiscalía es la que tiene que actuar, no yo, o sea, yo soy solo la jefa de la empresa del taxi. Bueno, entonces me colaboro, por lo menos, llamando al dueño y todo. O sea, se sabe quién es. Por eso que puedo dar el nombre por el mensaje privado. Se sabe al 100% quién es, porque reconoce la cara de matón, que era el cuchillo. Y sobre todo, porque, pues, qué casualidad se tira a la puerta, es mal chofer, etcétera, etcétera. Ya se sabe quién es, ahora tengo que ver con la fiscalía. Normalmente en una semana me hacen entrevista, les daré las pruebas. Todo lo que estoy contando lo voy a contar, pero obviamente se demora un poco la justicia. Y espero hagan algo, que muchos me dijeron que no harían nada. Y eso que tenemos suficientes pruebas. Vi la placa, un vecino la vio. O sea, normalmente ya se sabe quién es al 100%. Banda organizada. Concierto para delinquir. Entonces, espero nos agarren. Pues vamos a ver, eso lo haré tal vez en otro video, lo que pasó. Pero bueno, al final ya voy a terminar diciendo que ya al final sé quién es. Espero que la justicia responda. Y vivo feliz todavía en Colombia, porque obviamente hay delincuencia, pero en todos los países. Y me gusta el país. Pero sí, espero que esa plaga desaparezca del país. Y ahora el país sería el más visitado del mundo sin esta plaga, que molesta a los colombianos, a los extranjeros y a todos. En vez de querer trabajar. Entonces, sí. No voy a grabar más, entonces si quieren el nombre primero les doy en video. Y tuve suerte al final, o sea, no me quejo. Bueno, me quejo porque me robaron mucho el conjunto, bueno. Pero estoy vivo. No me mataran. Yo creo que me iban a hacer el paseo millonario. Sí, entonces mejor que no me llevaran dentro del taxi con un cuchillo, llevarme al cajero y quién sabe el escopo a laminarme, poner mi droga y que me hubiera volvido todo loco. O sea, al final entre como ya estuve suerte y tengo la vida bien y no me robaron todo. Sigo entonces feliz en Colombia y entonces, sí, como decía, pues, lastimosamente hay esa plaga que hace una mala imagen al país, pero igual, felizmente el 90%, el punto 99 son muy buenos, son un 0.01 que hace mucha miércoles en el país, pero ya. No me voy a quejar, espero que no me vuelva a pasar eso y que viva Colombia y que mueran esos ladrones. La justicia debe ser mucho más dura contra ellos. Así que me despido. Muchas gracias por haberme apoyado y entonces, sí, ahora estoy en reconstrucción de volver a comprar otra vez un computador para hacer videos, para YouTube, cosas así, pues, vamos a ver. Pero muchas gracias y hasta luego.